No me hace de los de siempre Estás luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duele, hoy me duele Mi fin, ¿qué haré yo si no vuelves? Te duele, no te vale Todo lo que tengo lo gana el marcharme Te duele, no te vale Son muchos inviernos pensando en quedarme Saliste adelante, yeah Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Dejo la huella de mis pies en el campo de batalla Y las heridas de mi cuerpo son medallas Niña, espérame cuando me vaya Cuando el silencio grite lo que todos callan Solo tú mantienes mi corazón latiendo El acero abajo cero, la sangre ardiendo Vuelo con los pájaros en contra del viento Y canto las historias que ya estamos viviendo No me hace de los de siempre Luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duele, hoy me duele Mi fin, ¿qué haré yo si no vuelves? Aquí me tienes mirando al cielo Leyendo la poesía de un pájaro y su vuelo Poesía y mi dolor, viviendo con honor Escribiendo mi destino con la sangre de mis dedos Sepáranos, hándos el amor O quítate de en medio Locura para dos Buscando sin temor la luz en medio de este infierno ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto duele? Si quieres verte en fe Vengo para quedarme, apártate Sé que la vida pasa, el dolor me pesa Mi boca de esta ira presa Retorcerá la cuerda hasta romperla Compórtate o te ataré con lo que sobra Vengo a hacer de los de siempre Luchando, te alejas, no entiendes Las viejas batallas te duelen Te duele, te duelo y me duele Mi fin, ¿qué haré yo si no vuelves? Que no te vale Todo lo que tengo lo gana el marcharme Que no te vale Son muchos inviernos pensando en quedarme Saliste adelante Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Por eso vendré a buscarte Un romance de los de siempre Un romance de los de siempre Por eso vendré a buscarte 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 Gracias.